La Escuela Cruz Azul se quedó nuevamente con la Copa en la Premier Veteranos. Después de conseguir el tercer lugar a nivel Premier Veteranos, Filiberto Salvador Guerrero Hernández, entrenador de la Escuela Cruz Azul, dio las impresiones finales del partido y sobre su pasión y gusto por el fútbol. Además, el Fili destacó que colaboró con el semillero de la máquina celeste del Cruz Azul. Cabe mencionar que actualmente cumple con la función de psicólogo deportivo de los linces de la Tercera División. Informo para Expresa TV, Diego Martini.